¡Ay mamá! ¡Hey! ¡No vete de las cosas! ¡Ay cajón! ¡Ay ay! ¡No, no, no! Permiso. ¡Buenos días! Adelante, buen día. ¡Buen día y con salud! ¡Buen días, soy yo! ¡Con permiso! ¡Buenos días! ¡Con permiso! Aquí, vamos aquí. salva gente que va llegando dice la curva es de 10.23 perdón ay mamá ay perdón ay 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 está siendo frío ay 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 orale orale ay está siendo frío